Además del presidente Andrés Manuel López Obrador, también la Secretaría de Relaciones Exteriores mostró su completo rechazo a la ley anti-migrantes expuesta por Texas. A través de un breve mensaje, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su completo rechazo, esto ante Texas y su decreto para aumentar la expulsión de migrantes anunciada por el gobernador. El gobierno de México retera su completo rechazo a la ley anti-migrantes SB4 de Texas, que conllevará la criminalización, discriminación y perfilamiento racial de la comunidad migrante. Nuestra red consular actuará con contundencia para proteger los derechos de nuestra comunidad en ese estado. Usuarios decidieron responder a la publicación, diciendo prácticamente que no es asunto de México meterse en las leyes de otros países, que deben de respetar la decisión de los Estados Unidos y que lo mejor que podrían hacer es preocuparse por los migrantes que hay en México y deportarlos. ¿Pero ustedes qué opinan? El presidente Andrés Manuel López Obrador también anunció que ya se trabaja en un trámite para impugnar el decreto expuesto por Texas. Además, el presidente mexicano dijo que el gobernador de Texas actúa de esta manera porque básicamente quiere obtener popularidad ya que quiere ser vicepresidente. Además, cabe destacar que se anunció que este decreto comenzaría a ser vigente a partir del 2024, por lo que se espera un gran aumento de detenciones de migrantes. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!